Que bonito será despertar y que a mi lado estés Unos besitos pa' desayunar, un cabecito express Hacer el amor antes de levantarnos Buscar la excusa pa' junto bañarnos Eres el plan para después Pa' cuando te vea, baby, pa' cuando te vea Voy a llenar de besos tu boca Y a beberme tu cuerpo a las rocas Pa' cuando te vea, baby, pa' cuando te vea Porque extrañarnos ahora es nuestra tarea Y nos lo merecemos La excusa pa' juntos bañarnos es El plan para después Como mis ojos a ti te coquetean No importa donde estemos contigo Donde sea tomando coronita de esas que refrescan De tu cuerpo soy fan No le demos tanta vuelta Que las veces que yo te he probado Y la cuenta conmigo tú andas suelta Me tienes la cabeza dando vueltas Cuando te vea, baby, pa' cuando te vea Cuando te veas con la mira voy a dejarte sin ropa Cuando te vea, baby, pa' cuando te vea Voy a llenar de besos tu boca Y a beberme tu cuerpo a las rocas Cuando te vea, baby, pa' cuando te vea Porque extrañarnos ahora es nuestra tarea Porque extrañarnos siempre ha sido la tarea Ando con el tsunami Pa' todas las mamis Mario B, Mario B, Mario B Ella dice que está pa' mí, girl Piso 21